Es el trofeo que simboliza simplemente la gloria deportiva. Y este martes llegó a la Sultana del Norte de cara al partido del próximo jueves entre Tigres y América, serie que abrirá el título del Torneo de Apertura 2014. De visita en las oficinas de medio tiempo, la gente de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX compartieron los pormenores de tan valiosa presea. Viajamos de hecho con una maleta muy grande, la cual tiene muchos cuidados adentro. Se toca únicamente con guantes, por este valor que tiene y además para protegerla. El domingo, cuando el árbitro pita y tengamos un nuevo campeón del fútbol mexicano, se graba en un costado del trofeo el nombre del campeón. Imágenes de Omar Córdoba, reporte de Oscar Adrián Velásquez. En línea con Mediotiempo.com CC por Antarctica Films Argentina